Gracias por ser parte de este canal amigos, hoy estamos a 6 del mes 2 del año 2020. Estoy por aquí, por este lugar precioso, estoy por aquí por el Museo de Villas Artes de Bilbao, España. Caminando un poquito y jugando desde el día que Dios nos está ofreciendo. Eso que está allá, viene siendo el museo. Y allá, justo allá, donde ves aquello allá, el autobús, ahí está el Museo Guggenheim. Que hay tres, uno en Roma, uno en Estados Unidos y otro aquí en Bilbao. Y nada, estoy por aquí chicos, disfrutando este día precioso que Dios me está ofreciendo. Hoy he estado en diferentes lugares, impartiendo clases de inglés, de francés y sesiones de coaching. Ahora estoy aquí, en esta plaza preciosa. Ya que estoy aquí, pues voy a comer algo que traje de mi casa, porque no quiero ir al restaurante hoy, porque, no sé, me apetece estar fuera y quiero comer algo que traje aquí. Les voy a mostrar que voy a comer hoy. Como ya estuve en un restaurante chino, ya hoy no quiero comer nada afuera, quiero comer cosas naturales. Chicos, aquí tengo mi comidita. Voy a comer fetas, fetas. Esto que voy a comer hoy. Esto que podrás observar aquí. Y nada, pues a comer alguito aquí. Luego ya era una siestecita de quince minutitos aquí mismo. Cerro los ojos, porque a las dos tengo una clase aquí con una excelente amiga, se llama Nuria. Amigos, gracias por su tiempo. Espero que esta grabación les haya gustado. Y nada, nunca dar un paso atrás, siempre adelante, porque la vida es algo continuo, algo que va adelante. Y olvídate que no vas a vivir quinientos años, solamente vas a vivir de cien años abajo. No te digo qué número, pero de noventa a noventa y cinco no vas a pasar. Es decir, pásatela bien hoy. Ríe hoy, come hoy, saltas hoy, bailas hoy, haz el amor hoy. Porque mañana no sabemos si nos vamos a levantar de nuestra cama. Es decir, no sabemos si vamos a dejar nuestra cama a un lado. Campeones, campeonas, adelante. Que la vida es bonita cuando haces lo que amas y amas lo que haces. Suscríbete al canal, déjame tu comentario y siempre di si se puede, campeón. Gracias.